A raíz de quejas presentadas por padres y madres de familia, se han efectuado visita ya a tres instituciones. Una de ellas inicial, la 1535, ubicada en San Pedro, la institución educativa Politécnico y Gastón Vidal Cortura, de Nuevo Chiricón. En el primero de los casos, la institución educativa inicial, básicamente porque se estaba condicionando la entrega de los documentos de los menores para ser matriculados en el nivel primario a el cumplimiento del pago de multas de apago. En el caso del Politécnico, todavía se encuentra en investigación, todavía no se ha determinado la falta. Eso lo vamos a conversar el día de mañana con el director de UGEL. En el caso de Gastón Vidal Corturas, el día de ayer justamente hemos podido verificar que se viene vendiendo en la Secretaría los popularios públicos de trámite, lo cual está completamente prohibido dentro del Ministerio de Educación. Asimismo, también se viene condicionando para la matrícula y ratificación de matrícula de los alumnos la presentación de constancia de pago de la cuota de apago. Esto incluso está probado a través de un memorando que ha expedido el mismo director de la institución educativa donde claramente establece que el personal para proceder a la matrícula y ratificación debe requerir al padre de familia la constancia de pago de la cuota de apago. Ayer mismo se ha implementado la recomendación para que cese este requerimiento y se ciñan al procedimiento y los requisitos que legalmente están establecidos para este tipo de procedimientos. Asimismo, también para que no se continúe vendiendo los formularios únicos de trámite y en los casos en los que se requiera la devolución del cobro, se proceda a su devolución de manera inmediata. Se publique también los requisitos del proceso de matrícula con la especificación de que la ratificación es automática. Y hemos puesto también el tema en conocimiento del auge en Santa para que se pueda iniciar el procedimiento administrativo como corresponde, tanto en el caso del 1535 como en el caso de Gastón Vidal-Cortura. Así es. Asimismo, también, y atendiendo a que es un problema todavía que viene subsistiendo con las APAFAS, porque ayer, por ejemplo, en el caso de Gastón Vidal-Cortura se advirtió que habían establecido una cuota de pago por alumno nuevo de 100 nuevos soles. Este es un concepto por el cual no están autorizados las APAFAS a aprobarlo. Lo único que pueden ellos considerar como un pago de cuota es la ordinaria, que este año no puede exceder a 52.50 nuevos soles. Sin embargo, se han aprobado en muchas de las asambleas pagos por alumno nuevo, como repito, que es un concepto que legalmente no están autorizados. En ese sentido, se ha puesto en conocimiento también de este hecho a la Fiscalía de Prevención del Delito el día de hoy, a efectos de que inician las visitas de supervisión, y ya entendemos también que han detectado la coordinación con un gel para que se inicie en la siguiente semana.